En el 2021, la ciudad de Lowell pasó a contar con un nuevo sistema de votación. Esto significa que ahora tenemos ocho distritos electorales. Ahora tenemos once concejales. Tres son elegidos por la ciudad y ocho son elegidos por los distritos. Por el comité escolar, tenemos seis miembros. Dos son elegidos por la ciudad y cuatro son elegidos por los distritos. Si vive en el distrito 3, esto significa que va a votar por alguien que lo represente en Belvedere, Lower Belvedere y partes de South Lowell. Estos son algunos de los puntos de referencia que componen esta área. ¿Estamos olvidándonos de algo? Háganos saber, ¿dónde está su distrito? Para obtener más información, visite LowellVotes.org o envíe un correo electrónico a info.lowellvotes.org.